Sí, como vos mencionabas, el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana vamos a estar dando inicio a un encuentro-torneo infanto-juvenil, por lo tanto van a estar involucradas las categorías infantiles y juveniles. El objetivo fundamental es insertar a los más chiquititos, a los juveniles, a la competencia, ya que hay muchos que por ahí nunca tuvieron su primera experiencia. Y, bueno, de esta manera generar un poco el intercambio con chicos de otras escuelas y, bueno, potenciar sus aptitudes, pero también promover lo que nosotros como escuela siempre estamos tratando, que es la unión, la integración y, bueno, fomentar los valores que la escuela siempre tiene como estandarte. Bien, estamos hablando de chicos de qué edades los que van a participar. Y las primeras categorías arrancan desde los 6 años en adelante, van de 2 en 2 hasta los 13 años y después de 14 tenemos la categoría juvenil de 14 y 15, 16 y 17 años, en todas las graduaciones de Cinturón. Bien, y te pregunto, ¿va a haber modalidades, categorías, cómo se va a estar dividiendo? Porque, bueno, son muchos chicos de muchas edades. Claro, claro. Se va a estar participando en tres modalidades. La modalidad de patadas de habilidad, en donde los chicos van a tener patadas de salto en alto y en largo. Después va a estar la competencia de formas, que corresponde a cada graduación, tiene un diagrama de movimientos que, bueno, que están previamente definidos y se evalúa cómo lo ejecutan. Y, por último, la competencia de lucha. Eso está destinado para cada categoría, su categoría, en función de las edades y graduaciones. Bien. Y con textura física, obviamente, también. Bien. Jessy, bueno, estábamos hablando un poquito también antes de la nota. Hay muchos chicos también que son alumnos tuyos, alumnos de David también, algunos también. Pero hablábamos de que también va a ser para muchos de ellos la primera competencia, el primer torneo. Eso también me imagino que está bueno. Hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí. Tenemos bastante, la escuela ha crecido bastante, la parte de infantiles. Y está bueno como para incorporarlo en la parte deportiva, que por ahí ellos no se animaban. Entonces, como lo llevan así como un encuentro para que, viste, se suelten un poco los chicos. Pero sí está bueno eso. Muy bien. No va a dejar de lado la parte competitiva, porque, bueno, también el deporte tiene esa parte. Pero, bueno, también es un incentivo para ellos, para chicos que por ahí recién arrancan o que están dando sus primeros pasos. Exactamente. Sí, sí, porque hay muchos chicos que por ahí practican hace bastante tiempo y nunca, no se han animado. Claro. Y ya hacerlo en nuestro club y con la gente ya conocida y demás, está bueno el intercambio entre diferentes escuelitas y demás para que ellos sepan qué es lo que ellos después quieren hacer. Si realmente quieren competir o qué es lo que ellos van a buscar después, cada uno en su camino, obviamente. Bien. No le pregunté a David, pero te lo pregunto a vos, Jessy. ¿Va a haber peleadores o luchadores de otras partes? Sí, sí. Sonales de la escuela de acá de San Carlos Sur, de Esperanza, de Diamante, Paraná. Sí, diferente. Bastante grandecito. Bien, bien. Hablaban de más o menos 150 chicos. Y calculamos un promedio de eso, sí. Va a haber bastante chicos. Bien, bien. Bastante lindo, sí. Y que por ahí vengan todos a acompañar a los chicos en la participación de este evento. Bien. Y por último, la gente se va a poder acercar, va a haber un servicio de cantina, te pregunto, porque por ahí, bueno, me imagino que van a venir muchos padres. Sí, por eso queríamos invitarles también a los papás, parientes, que vengan al mismo San Carlos y demás, que vengan a apoyar el evento. Va a haber servicio de bufet, así que va a estar todo limpio. Y bueno, David, me imagino que también algunos agradecimientos, porque bueno, no es fácil organizar este tipo de eventos. No, no. Es imposible organizar este tipo de eventos sin la colaboración de un grupo humano importante. Fundamentalmente, bueno, todos los integrantes de la escuela, porque si bien la competencia va a estar abocada a los más chiquititos, el grupo de los más grandes tomó con muy buena iniciativa toda la organización y se fueron anotando para cada uno lo que podía, ir dando una mano. Y bueno, muy agradecido con cada uno de los integrantes. Al club, obviamente, que nos brinda todo para poder hacer este evento y nos acompaña cada vez que tenemos algún objetivo. Y al gobierno de San Carlos Centro, que también nos acompaña y siempre nos apoya. Así que bueno, el agradecimiento para todos ellos.